A ver, una un poquito más polémica, es decir, si crees que el culturismo y salud, sí. ¿Se puede ser culturista profesional? No. No, siempre que vas un poquito, es que siempre que busques un rendimiento por encima de la media, la salud se va quedando relegada. Se va quedando relegada. Y no hablo de farmacología, saca la farmacología, podemos hablar de culturismo natural. Siempre que lleves tus entrenamientos más al límite, tu descanso se va a ver comprometido a nivel articular, estrés, glándulas suprerenales, cortisol, ADH, no. El cuerpo quiere tender a un confort. Nosotros, siempre que hablamos de personas sedentarias, decimos que una persona sí tiene que mover, que tiene que tener cierta contracción y salud muscular, pero cuando eso lo llevas al límite, el cuerpo tampoco quiere vivir estresado. Es lo que decimos muchas veces cuando una persona va a hacer una analítica, y yo le digo siempre, dos días antes de hacer una analítica no entrenes, porque te van a dar parámetros alterados. Esos parámetros alterados en función del estrés, de enzimas hepáticas y todo eso, realmente es el estado fisiológico normal de una persona que entrena. Pero es que es un estado fisiológico de un estrés y una supercompensación constante. Con lo cual, eso sí lo vas llevando más al extremo, no, no, la salud se va quedando en un segundo plano. Es que me jode mucho que mucha gente lo diga. A ver, no es la musculación lo que es salud, pero el culturismo para mí es un deporte súper extremo. O sea, te llevas al límite y 24 horas al día. Y creo que también las personas que lo practican tienen rasgos de personalidad parecidos, de llegar al límite, de dar siempre más del máximo, de no saber cuándo tienes que parar. No sé, solo nos pasa un poco todo. Sí, el compromiso ha llevado un poco a la rigidez. No sé, solo nos pasa un poco a la rigidez.